De igual manera las acciones señaladas que en el marco legal reconoce a nivel nacional la idenosidad de participación no auxiliar sino protagónica por parte de quienes sumen los esfuerzos en el entorno escolar a las responsabilidades asignadas en el Estado por conducto de los maestros y directivos y que en el marco legal reconoce a nivel nacional la idenosidad de participación no auxiliar sino protagónica para... cállate por parte de...